bienvenidos a el día de patricia vengo con un episodio yo he visto el título y he dicho esto entra así o sí para mi gente para la gente que quiero para la gente que amo guapo guapa muchas muchas gracias dale like y suscríbete te traigo el duelo de actores porno pepe buenas tardes buenas tardes quien es una actriz porno de pacotilla o quien consideras tú que es ojo se lo trae en un cartel y todo eres una actriz por lo de pacotilla pero señor lidia lidia es una chica que te trajo el programa hace un año vamos a recordar que es lo que pasa vale 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 remember habían estado ya remember remember pues nada te traigo aquí para decirte que estoy harta de que me llames de que me insinúes de que me vaya contigo a un hotel que vaya de fiesta contigo ojo 15 del 7 de 2009 pone 2009 15 del 7 2009 locura y decirte que nada que nunca me va a tocar que estoy muy cansada no ni trabajando ya lo hagas gratis o no ni personalmente ni por un rollo de una noche para nada la anterior vez que fue se llevó al pobre hombre para decirle que no me vas a tocar que deje de acosarme ni para una noche ni para trabajar ni nada me da igual que sea actor por vale si tú me gustara desde un principio de hecho pepe vámonos de que estabas y nos vamos a la nene a che pero nene que tienes tu edad que tiene una edad ya que tiene un tiempo no al igual que has dicho detrás de la cosa detrás mía que se ha costado conmigo lo mismo dice de todas las demás entiendes así es con todas las cosas muchas tías no se ha costado conmigo ya se han costado toda la que quiera toda la quiera rodando 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 y sin rodar también se ha costado con media españa se ha costado con media españa debe ser diferente debe ser difícil separar el trabajo del sexo convencional y normal en estos casos no sea ser actor porno debe ser difícil en realidad hasta luego pepe vale esto ocurrió antes a ver qué está pasando ahora es una actriz de pacotilla te lo digo yo desde este momento que ha pasado entre vosotros nada quiero decirle a lidia que como actriz porno no vale nada pero porque señor hostia 36 años pero si aparenta aquí por favor de aparenta aquí 50 y algo no ella dijo en aquella ocasión en que tú insistías en acostarte con ella que yo acostarme con ella no que eso es lo que quisiera acostarse conmigo lo que hemos visto no quiere decir eso pepe pepe amigo mío parece ser que no es así bueno pero en aquella ocasión ella contó que tú insistías que incluso habías llegado a contar que ya te habías acostado con ella que piensa que no tiene cualidades para ser actriz porno pero esto parece como una especie de provocación de eres mala y la otra diga no yo no te diga a ver no a lo mejor ella había interpretado malamente por eso que ella sé que yo me quería acostar con ella que ella tú crees que ya lo malinterpretó madre de dios porque dices que es una actriz de pacotilla a ver porque no tiene cualidades no tiene personalidad no vale como persona o sea y tiene muchos calificativos de que no la denominan como actriz porno pero pepe eso es exactamente lo que dijo ella de ti la otra vez ya o por eso es que ella no vale como actriz por no ya te lo digo yo una retaquillo de método 30 lo que tiene que lo para lo que vale es para coger espárrago y cuatro caracoles pero pepe está un poco resentido no amigo pepe tranquilice se porque ella también decía que tú hablabas mucho de tus películas y tal y que era mentira o sea yo no hablo o sea los hechos están ahí o sea es verdad que he hecho películas he hecho unas pocas he hecho bastantes películas de la gente he hecho unas pocas sí he hecho bastantes películas a ver qué queda pues he hecho unas 50 películas 50 películas pepe cuidado que te puede salir la próxima vez cuando vayas a hacerte una manualidad serás chico o chica en ese momento acuérdate de mí porque yo te enseña primero no te acuerdes de mí para otra cosa y ella pues ya no lo sé a ver qué por lo que dicen la porque dicen los actores amigos míos cuatro escenas por ahí sueltas y cuatro mierda lo que ha hecho sale ha hecho él es como el máximo 50 películas son bastantes y la otra se ve que ha hecho cuatro escenas y ya está esta es su versión vamos a ver ahora la versión de ella y qué fama tiene ella en el mundo del porno ella tiene fama de muy barrio bajera o sea ya te lo digo yo de mala compañera también de mala compañera así porque vida para que veas le dejé 100 euros y hace un año y medio que me los tiene que dar y tiene mi correo me podría haber dicho pepe te voy a dar los 100 euros no o lo que sea tú se los has pedido en alguna ocasión no se los pedidos que no tengo que pedírselo o sea ella fue lista a pedírmelos pues ya que sea lista para devolvérmelos no sabe a mí no me queda bien el asunto claro viene pepe actor porno con 50 películas a decirle a la señora compañera que sólo tiene cuatro escenas a decirle que es una mierda de actriz y que le debe 100 euros hace un año y medio si año y medio y ahí lo tiene para que veas ahí la persona como es y lo vulgar que es o sea la está llamando barrio bajera barrio bajera medio gitana no vale para nada o sea bueno se está quedando a gusto pp tú crees que ya tenía interés en perjudicarte profesionalmente hombre es que aunque tenga interés de perjudicarme no lo va a conseguir porque yo tengo ya un hombre creado en el mundo este y no va a conseguirlo pero tú crees que eso era lo que ella quería no lo sé para mí no me va a perjudicar pero ni he salido cintas como la libia o sea que pero además que entonces para qué vienes pepe pepe para qué vienes entonces no me está quedando claro si tú eres dios en el mundo del porno que yo no te reconozco y he consumido porno para un trabajo de alcohol hoy quieres aclarar las cosas con ella pero sobre todo que te devuelva tus 100 euros hombre claro porque las cosas son como son las cosas claras y chocolate espeso bueno pues coge el cartel pepe y vamos a ver si ya reconoce esa deuda eso para empezar dice que desde que empezó en la industria del porno no ha parado de trabajar también dice que ella es una profesional y que hay mucha gente de su entorno que le tiene envidia un aplauso para lidia sinceramente aunque sea por las pintas pero yo me creo más a lidia que a pepe lidia buenas tardes buenas tardes estuviste aquí hace un año porque querías hablar o porque te encontraste con una persona con quien con pepe un bueno un chico que trabajaba en los mismos sector que yo su ex amigo quiere dejar de hundir quiere que deje de hundir su reputación como actor por un compañero sí pero lo considerabas un amigo no yo más bien conocido coleguilla más que amigo y cuando él te propuso o quería propósito ya se está girando la cara porque sabe que ha venido otra vez por el punto pepe tío o sea la cara de joder el punto pepe otra vez me va a dar el por culo tío además tú dices que llegó a decir que ya lo que ya os habíais acostado que a ti te lo habían contado y eso te sentó también bastante mal lo has vuelto a ver desde entonces no y qué tipo no habéis sabido nada el uno del otro no simplemente recibí una llamada suya al día siguiente del programa en el que bueno me dice que si no me da vergüenza haber ido al programa teniendo una hija cosa que no no sé qué tiene que ver eso ahí y que bueno que ostras que tiene una hija es complicado eh la madre de mi hijo no podría ser actriz porno o sea que sigue libertad machista no y el que diga que sí es un sojas y profesionalmente sabes cómo le ha ido mira yo sinceramente creo que es él el que nunca ha hecho nada en el mundillo ojo yo que yo diría que cuatro cosas mata y ni eso le da la vuelta a la tortilla y lidia es la que le dice al otro que en verdad de 50 películas nada que ha hecho cuatro cosillas yo creo que hace años él no hace nada en el mundo del porno pero alguna vez ha hecho una película yo no lo he visto en ningún lado él dice que ha hecho 150 me parece que dijo no claro dijo 150 ahora 50 al igual pepe no se está mintiendo un poco ya tienes último año cómo te ha ido lidia a mí muy bien sí 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 has hecho muchas películas sí bueno más bien más que películas escenas para internet porque bueno quiero que veas algo mira al lado lo sabía lo sabía 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 que es algo de esto eres una actriz porno de pacotilla se lo olía es bueno eso que se lo pregunta a mis compañeros a ver este mundillo es él pero te tiene envidia pues me ha empezado a pensar que sigue pero no entiendo esta cosa hacia la chica o sea si de verdad no es cierto pepe déjalo ya no está como más de la cabeza pepe pero por qué de dónde viene esa no sé mira supongo que tal vez un poco de rencor por cuando lo cuando lo traje aquí que lo dejé por los suelos y lo pensé hacer el día de hoy y con lo que haga falta como diría que haga falta entonces Pepe no se aguanta eh, Pepe está detrás que no se aguanta eh, Pepe está ahí avanzando masito, Pepe está hasta la polla Pepe está que no se aguanta Adelante, Pepe Anda, venga, Pepe Cítate el cartel Hostia, está más demagrao eh Nooo, tío Pobre Pepe, tío Nada más verlo Hostia, pues está más demagrao eh La verdad que respecto a lo que hemos visto el año pasado Está en peor ahí yo Está en peor ahí yo el hombre Está en peor ahí yo El coño de tu prima sí que está demagrao El coño de tu prima sí que está demagrao ¿Me entiendes o no? Se lo ha explicado Pepe Dona a mi nueva, si le sé como coño de mi prima Eh, que se zurran eh ¿Tanto como que coño de mi? ¿Barribajera o me quedas en la calle y te reviento la cabeza? Me pegas en la calle y te reviento la cabeza con dos huevos eh Vale, Lidia, vale Eh, no, 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 por favor No tienes ni lenguaje ni nada, no tienes alfabetas Analfabetas Pepe Pero si no he hecho nada en la vida, si tienes mierda No he hecho nada en la vida, no me ha caído con recoger anacoles Que te pires Recoge caracoles, que hay insultos de recoger caracoles Pepe parece que es el equivocado en esta historia Creo que, bro, no sé que tendría Pepe entre las piernas Pero en general, creo que todos estamos de acuerdo en que Puede llegar a parecer que ella tiene más demanda como actriz que él como actor, ¿no? Tú por ahí ¿Qué has hecho tú en el porno? Yo he hecho más, pues muchas más cosas que tú ¡Una mierda! ¡150 películas! Mira cómo vas con una chabacana ¿Qué pasa? ¿Que no me puedo tatuar? ¿Qué me estás contando? Ya te parte la cabeza dos, eh Hombre Vaya con la historia de la pava esta Ya, Pepe Y este se queda aquí Pero las cosas no se hablan así Es decir, parecéis los dos Hombre, claro, es que es verdad No, los dos habéis quedado a la misma altura Es que he hecho el mundo porno por la calle, hombre La tía esta Ya, Pepe, pero vamos, que estáis dando una imagen del mundo del porno Como todos seáis así, espero que no y estoy segura de que no Pepe A ver, Pepe, pero si tú has hecho exactamente lo mismo, cabrón Si tú nada más entras, te has quitado el cartel y ya empezabas a atacar, Pepe O sea, me habéis encontrado la página web de Pepe el Barrena Pepe definido, eh Cuidado con el físico de Pepe, eh Cuidado con el físico de Pepe que muchos quisiéramos Pepe Barrena Por estar, Spains, con una carrera de 10 años, el mundo del porno y de contenido de adultos Y habiendo trabajado con las mejores actrices porno del momento Y con las mejores actores del momento Esta página, tienes contenido para adultos Si no lo eres, abandona con V La madre que me parió Esta página Y tú bajas, no voy a bajar Tú bajas y se ven cosas ¡Qué grande, Pepe! No, 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 que sí que sí que tiene escenas y películas, eh O sea, Pepe es real Real Pornstar Yo soy Team Pepe Yo a Lidia ya no me la creo Yo ahora solo me creo a Pepe José María García Actor porno y pornstar desde 2004 Y más de 10 años en la industria del porno ¿Queréis trabajar en el porno? Chicas, enviadme Y poned su número de teléfono Eh... Llámalo en directo ¿Cómo le voy a llamar? Sí Hola Hola Muy buenas, Pepe ¿Quién es? Nada, es que... Mira, te comento Eh... Está hoy... Soy un youtuber Que justo... Ha visto hoy... Eh... Un episodio del diario de Patricia Sí Y... Nada, no sé cómo he llegado a tu número de teléfono Sí Y... Y nada, me ha dado curiosidad y te estoy llamando No, vale, vale, vale No sé ¿Sigues en activo a día de hoy? Sí, sí Muy bien, Pepe Pues perdona por molestar y te mando un fuerte abrazo Vale Venga, hasta luego Chao Chao Me ha dado vergüenza Me ha dado vergüenza Me ha dado vergüenza, perdón Perdón, me ha dado vergüenza O sea, era Pepe Ja, 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 ja No, ahí ti Pepe Pepe, no es... Creo que no están viendo esto, pero si lo ves Grande Eh... Tienes mi número Te invito algún día a charlemos Eh... Y nos cuentes tus cosas Eh... Qué grande Pepe Aquí lo tenéis, un episodio más del diario de Patricia Riquísimo, de actores No por, dale like, suscríbete Si te gusta, si te ha gustado Pepe O si te ha gustado Lidia Ponedme en comentarios, después de la historia ¿De qué equipo sois? ¿Team Pepe o Team Lidia? ¡Recoge caracoles! ¡Recoge caracoles! ¡Que era un recoge caracoles! Y si te ha gustado este vídeo, si te has reído Te dejo un poquito más sobre mí, una lista de reproducción Personal, te dejo otros programas Que son la hostia y te echas unas risas Y te dejo también mi otro canal, mi canal Fitness, donde te enseño a ponerte Mamadísimo y a estar en forma, muchas muchas gracias Por el apoyo y suscríbete cabrón, suscríbete